Hola, soy Ricardo Sosa, tengo 22 años y pienso que la vida se mide por las experiencias que uno vive. Por eso te voy a contar como soy a partir de mis propias experiencias. Desde estar arenando, resquiando y pasando frío, a vivir en el desierto del Sahara como voluntario, durmiendo en medio de la nada y en sacos de dormir. Estudio en Magisterio de Educación Primaria en la Universidad de Huelva. Soy maestro, tanto de día como de noche, por eso, ¿qué quieres que te enseñe? Me encanta la playa, voy con el bañador a todos lados. Estuve 7 años en un equipo de atletismo. Me considero una persona feliz y graciosa, por eso te voy a contar un chiste. ¿Cómo se dice Hello Kitty en Canario? ¿Qué pasó con Ataiza? Me encanta conocer nuevas culturas. Me atrae un montón la ideología budista. Aparte de eso, me encanta la música. Me considero que sé bailar muy bien y me gustan todos los estilos. Por último, decir que me adapto a todo. Soy de Gran Canaria, pero sin piques entre las islas, lo que realmente soy es 100% canario. Por eso tengo que estar en esta expedición. ¿Cuándo nos vamos?